... Aquí estamos en una edición más de Tomando el Aperitivo.com en el Dublín House, en la Plaza Mayor de Guadalajara. Un sitio extraordinario que tienen que conocer, tanto la Plaza Mayor de Guadalajara, de la ciudad donde vivo, como en el Dublín, que tiene un estupendo aperitivo, una buenísima comida y que merece la pena ser visitado. Hoy he estado jugando el golf con la persona que me acompaña, que ahora voy a presentar. Por cierto, muy muy bien en Cabanillas Golf, pero ahora les contaré. En el pasado nos unió un negocio común, entre comillas, estábamos en el mismo sector y ahora nos une el golf y por eso ha venido aquí. David Márquez. David. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estás? Gracias por invitarme. David es el director general de una gran empresa española de calefacción y de otras muchas cosas más, que es Haverland. Pero el nombre de la razón social es Marsan Industrial Sociedad Anónima. Como hemos sido competidores me lo conozco perfectamente. Al detalle no les voy a decir el CIF, que también me lo sé, no es una broma. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido la vida? ¿Hacía tiempo que no nos veíamos además? Sí, hace años, ya nos conocemos desde hace pues casi 20 o 25 años. 20 o 25 años, sí. La vida es razonablemente bien, mejor que el golf. Mejor que el golf. A mí me apasiona el campo de Cabanillas, pero las hemos pasado muy putas hoy, pero mal, mal, mal. Es un campo fantástico, pero la primera vez que se juega es difícil. Quiero volver, de verdad me gusta mucho el campo. ¿Te has invitado? Me gustaría volver, porque me he quedado con... me ha sabido a poco, me ha sabido a poco. Yo no estoy jugando 18 años todavía, que ya lo hemos comentado, pero a ver si jugamos ya 18, a ver si el mes que viene ya me atrevo, ¿te parece? Fantástico. Y disfrutamos de la pérdida de bolas en común durante 18 años, ¿vale? Hazme una cosa, acércate un pelín más, porque como hay mucho ruido de fondo, yo creo que va a quedar si no bajito, ¿te parece? Perfecto. Bueno, que... y una de las cosas que más me gusta de tu trayectoria profesional es lo variada. Yo creo que los dos nos ha gustado mucho aprender. Yo siempre te he visto buscando, aprendiendo, intentando conocer, formándote. Tú vienes del MIT de hace nada, ¿no? ¿Has estado el año pasado o este año? Bueno, yo he estado varias veces. He estado la primera vez, fue en el 2013, que hice un programa de emprendimiento. Bueno, y me gustó bastante la manera de enseñar que tiene, que es una de prácticas, su eslogan es aprender haciendo. Claro. El Learning by Doing. Y esa vez me gustó, pero era un programa muy corto el que hice en el 2013. Entonces, en el 2015 tuve la oportunidad de volver ya a un programa más largo, ¿no? Lo que ellos llaman el Advanced Management Program. Que es un programa muy completo, que tiene ya, pues, varias semanas de duración. No, pues, o sea, más de un mes de duración. Y ahí es muy intensivo y aprendes todos los campos interesantes para el management. Y además haces un networking muy interesante. Yo creo que ahora está el kit en todo eso, ¿verdad? El desarrollo profesional va por ahí, ¿no? Siempre los contactos han sido imprescindibles, ¿verdad? Sí, no, y yo creo que en un mundo tan cambiante, tan rápido, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. O sea, lo que nos funcionaba hace 10 años, ahora no nos funciona. Y lo que nos funciona ahora, dentro de 10 años no va a funcionar. Por lo tanto, yo creo que lo de formarse es algo esencial hasta que nos jubilamos. Hay que dedicarle cada dos años una temporadita y un poco de recursos a... La pregunta es, ¿nos vamos a jubilar, tú crees? Bueno, no lo sé. Yo no lo tengo claro. Trabajaremos de otra manera. Creo que trabajaremos de otra manera. A partir de cierta edad, pues, pasaremos de estar de primera línea a un poco segunda línea, pero intentando aportar todavía algo a la sociedad. A no ser que nos activen de alguna manera físicamente, que todo puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hombre, yo creo que cada vez las personas mayores viven más años y mejor. O sea, no solo más años, sino que mejor. O sea, que antiguamente una persona de 70 años, pues, hombre, pues... Pensábamos que era una persona anciana. Mi abuela, que iba con la mantilla, iba todo de negro, porque era viuda. Era una imagen distinta. Sí, sí. Hoy en día una persona con 70 años, pues, normalmente hace una vida muy activa y puede estar viajando, haciendo deporte, jugando al golf. En Estados Unidos, tanto en hombre como en mujer, ha aumentado el SIDA entre los mayores de 70 años. Es el peligro de tirar a Viagra y sus sedarios. Ha aumentado, ha aumentado. Es una cosa sorprendente, ¿no? Y es verdad, la actividad está en todo, está en eso. No, pero efectivamente a mí me apasiona el tema este, y yo creo que a ti también, de tener que estar formándose constantemente. Yo creo que el encanto de poder trabajar y de vivir es aprender, ¿no? Para mí lo es así. Poder cambiar, porque si estuviéramos haciendo lo mismo, para mí es insufrible. Yo soy incapaz de estar siempre haciendo lo mismo. No tengo esa capacidad. Sí, no, no. Es mucho más interesante ir adaptándose a un mundo cambiante que estar a la defensiva y siempre quejándose y tal, y sin moverte y siempre achacando todo lo que pasa afuera. Y sin embargo, pues, si lo afrontas, afrontas la vida y el trabajo de otra manera y ves que necesitas nuevas habilidades y te ocupas en aprenderlas, pues, estás siempre mucho más entretenido, mucho más enriquecedor. Y además, todo parece complejo al principio, pero una vez que te pones a hacerlo y tal, igual, pues, cuando ves que van saliendo las cosas, pues, te resulta, te hace la vida mucho más agradable. Sí. A ver, Masani Industrial, tu empresa, tú empezaste desde abajo, porque era una empresa familiar que juntó tu padre, pero tienes una alta formación y además te has preocupado de que la empresa, una empresa familiar se profesionalizara, que lo hablábamos mientras que jugábamos al golf, porque nos ha dado mucho tiempo mientras buscábamos alguna que otra bola. Y yo recuerdo que esto lo habíamos hablado en tu club, en las Lomas Bosque, lo mucho que has tenido que luchar para profesionalizar toda la empresa y llevarla hacia adelante. Y además, yo en aquel entonces me movía también mucho cuando estábamos en el mercado, nada que ver contigo, que vendías un producto muy bueno y masivo que sigues vendiendo, y yo estaba en un sector distinto, en un producto determinado y tal, que vendía en muchas partes del mundo, pero yo siempre me encontraba un hombre, si no me encontraba a ti, que eras muy viajero, igual que yo, a un hombre de Haberland en algún sitio, o una estructura de Haberland en muchísimos países del mundo, ¿no? Y eso yo creo que lo has hecho tú en la empresa. Sí, hombre, el tema... O sea, hay dos aspectos que yo pensé que había que hacer cuando empecé a trabajar. Uno de ellos era internacionalizar la empresa y otro profesionalizarla. Las dos cosas se han ido haciendo muy poco a poco. O sea, una empresa familiar es fácil profesionalizarla si te cargas la familia. Claro, ese es el gran problema. Tienes que acompasar la profesionalización de la empresa, pues a cómo encaja esos movimientos la familia. Hay un periodo inicial que es complejo, porque hay que empezar a mover cosas, pisar callos, cosas que han estado metidas en cajones durante años, que no se quieren mover para hablar de salarios entre hermanos, hablar de departos de dividendos, hablar de... Hay una serie de cosas que muchas veces las empresas familiares prefieren no afrontar. Entonces, nosotros empezamos el proceso. Solo el proceso de discusión de esos aspectos fue muy enriquecedor. Al final lo de menos es el resultado. Hablo de menos porque todo esto culmina con un protocolo familiar en el que se fijan las reglas por las que los miembros de la familia nos relacionamos con la empresa. Entonces, el documento del protocolo es lo de menos. Lo más importante es todo el proceso de poner los temas sobre la mesa, hablarlo, para alguno que diga su opinión, que todo el mundo tenga voz, que todo el mundo tenga voto. Eso es lo más importante. ¿Cuánta gente tienes en la empresa a día de hoy? Pues ahora mismo somos en España como 70 personas, en Inglaterra que tenemos una filial creada... Muy importante. ...con 10 personas. Y luego tenemos una colaboración muy estrecha con una empresa en China, en Shanghái, en la que tenemos personal expatriado ahí. Pero personalmente, tú te has ido al principio, yo lo recuerdo que te fuiste personalmente, las empresas familiares y el fundador ya es la leche, pero hijos como tú, que lo han vivido desde el principio, que además a ti te ha apasionado desde el principio, os involucráis tanto como para llegar, yo he hecho lo mismo cuando he tenido una empresa, a llegar al más pequeño de los detalles para que todo salga bien, porque esa verdad siempre ha funcionado así. Sí, hombre, cuando se crea, por ejemplo, en Inglaterra, cuando creamos la filial inglesa, que fue coincidiendo un poco con la crisis en España... Todo está bien, todo está controlado. Vale, que fue coincidiendo con la crisis en España, fue en el 2010, Al principio, pues presencia en Inglaterra era prácticamente todas las semanas. Claro, constante, claro. Porque no teníamos todavía una estructura, no teníamos unas ventas importantes en Inglaterra que soportaran la estructura, porque una vez que las ventas han ido creciendo, pues hemos ido creando equipo. Cuando creamos la filial, pues teníamos un empleado, que la oficina era prácticamente su móvil y yo iba todas las semanas con él a visitar clientes, tal, tal, tal. A medida que fuimos creciendo, alquilamos una oficina, incorporamos más gente en más áreas, alquilamos un almacén, luego nos mudamos porque se nos quedó la oficina pequeña y ahora tenemos ahí una estructura, pues que ya que este año prevemos que facture cerca de 10 bienes de euros... Tú fíjate, con 10 personas, un millón por persona. Claro, entonces, hay gente que lo ve ahora y dice, ¡qué suerte! Claro, siempre dicen, ¡qué suerte! Pero tú te estabas dando unas palizas... Los primeros años fueron complejos, fueron bastante... Invertir dinero, darse palizas, para sacar adelante el tema. El primer año, para vender 600.000 euros, tuvimos que invertir cerca de 400.000. Es decir, que el primer año tuvimos pérdidas. Claro, claro. Incluso dentro de la empresa no se entendía, decía, ¡menudo negocio! Para eso abrimos Inglaterra, para perder dinero. Claro, nadie nos estaba esperando, había que crear la red comercial, había que coger nombre entre los clientes. Ahora mismo, todo el mundo se apunta al éxito. Ahora mismo, ahí es que tenemos mil y pico clientes, y encima rentable. Pero claro, para llegar hasta ahí, pues ha habido que... Sufrir, trabajar y... Y con lo de China, pues también, el montar ahí aquello, pues los primeros meses fueron complicados y creo que estar ahí. Háblame de eso, en el detalle también de Japón. Hablábamos antes de empezar, que a mí me apasiona eso. Yo prácticamente te conocí cuando habías vuelto de ahí, yo creo más o menos. Sí, sí. Yo al poco tiempo de empezar a trabajar, yo empecé a trabajar en el año 90, en la empresa familiar. Entonces, al poco tiempo, empezamos a vender a Japón, por casualidad, ¿no? Casi por casualidad. Conocimos a un japonés en una feria, de una empresa que era parte del grupo Casio y tenía interés en uno de nuestros productos. Entonces, la verdad que fue como muy fácil. Nos conocimos en una feria, vino a España a ver la fábrica para hacer una auditoría y empezamos a vender ahí unos aparatos portátiles de calefacción. Pero dame un segundo, voy a hacer una paradita que ya sabes que estamos más o menos en tiempo y volvemos, porque además esa historia es apasionante que me la has contado antes, la has contado muy bien, por cierto, y a mí me ha gustado y estoy seguro que a la audiencia le va a encantar, ¿te parece? Muy bien. Recordarles una cosa, si buscan un sitio donde vivir, si buscan crear un hogar, Centro y 21 Madrid es una solución. Bueno, ya saben que pertenece a la red de franquicias e inmobiliarias más grande que hay en el mundo, pueden encontrar en cualquier parte del mundo, usted que nos oye en Australia, en Japón o en Marbella, pero Centro y 21 Antilla además le va a dar un servicio espectacular en Madrid y en Barcelona y en Marbella, ¿no? Así que, por favor, escuchen los consejos, entre ellos, los de Centro y 21 Antilla y volvemos ya mismo. Tres minutitos y estamos de vuelta. ¡Chao, chao! Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número. Aquí la vuelta, hemos vuelto a recargar el tremendo aperitivo que te ponen en el Dublín, que merece la pena que lo vean y que lo disfruten. Y estábamos hablando de China y también yo os lo comentaba mientras que oíamos los consejos que los patrocinadores nos dejan de Japón que es una historia muy muy apasionante. Pero estás en China en primera línea de juego encargándote de que la fabricación venga hacia acá para montarla supongo en la fábrica, ¿no? Sí, realmente en lo de la aventura china también fue consecuencia de una situación de mercado. Te voy a poner esto más cerquita aquí. No, no está bien, está bien, no te preocupes. Yo creo que en el año 2007 cuando en España se construían 800.000 viviendas en España no teníamos capacidad suficiente para suministrar lo que vendíamos. Entonces, en el 2006 creo que nos quedamos sin entregar casi un 20% de lo que habíamos vendido. ¡Qué barbaridad! Entonces, decidimos que había que ampliar capacidad. Y por una serie de circunstancias decidimos hacer una ampliación de capacidad low cost. Es decir, con una nave alquilada, con una estructura muy fácilmente desmontable. Claro. Porque no nos acabábamos de creer que esto iba a ser siempre así. Y en España invertir, comprar un terreno, hacer una nave, pues ya nos íbamos a unas inversiones millonarias, fuertes, que no lo veíamos del todo claro. Aunque en esos años nos estaba yendo muy bien, pero que eso fuera sostenible en el tiempo, nosotros crecíamos cada año más de un 30%. Y eso, pues algún día se iba a acabar. Nada normal, efectivamente. Entonces, decidimos hacer una pequeña planta en Shanghái, pero que era pues una nave de alquiler, con una línea de... Muy controlada la inversión. Todo muy controlado, todo muy controlado. Pero bueno, poner en marcha aquello, pues había que dedicarle tiempo, ¿no? Y me estuve ahí una temporada. De tal manera que el año que inauguramos aquello, España había entrado en recesión, porque decidimos montarlo en el 2007 entre que buscábamos el partner, tal cual, 2008, 2009, inauguramos aquello y en 2009 el mercado se había dividido por 5 en España. O sea, en España había caído, se había derrumbado el mercado. Pues habían pasado de 800.000 viviendas vendidas en el 2007, o sea, a lo mejor en el 2009 pues estábamos hablando de... 60, 70.000 que siguió bajando hasta el 2013 hasta 40.000. Por lo tanto, nuestro mercado se había reducido drásticamente y nos sobraba la capacidad nueva de lo que habíamos inaugurado en China y la capacidad que teníamos en España. Nos sobraba, nos sobraban, o sea, pues el 80% de la capacidad que teníamos de producción nos sobraba. Entonces hubo que rediseñar el plan estratégico que teníamos para China y entonces decidimos que lo que íbamos a intentar pues teníamos dos opciones o cerrar la fábrica china al día siguiente de inaugurarla o tratar de desarrollar el mercado chino. Ese no es tu talento, yo creo que eres el culpable de eso. Entonces optamos por la segunda y montamos una red comercial en China y ha sido, hemos tenido unos años que hemos estado picando piedra durante siete años y ahora empieza a verse, empieza a haber cifras interesantes y ahí pues estamos, el problema que nos encontramos en China es que teníamos que crear la demanda. O sea, la gente, aunque en zonas del país hace frío y hay zonas del país donde no hay calefacción central, porque Mao decidió pues que al sur del río amarillo no había calefacción central y al norte todas las casas se construían con calefacción central. Lo más curioso, bueno. Claro, nosotros en Shanghai donde tenemos la fábrica no hay calefacción central y Shanghai tiene unos inviernos muy parecidos a Madrid, por lo tanto, en invierno hace falta calefacción. Sí, sí, por supuesto. Y nosotros pensamos que íbamos a vender con mucha facilidad, pero nos dimos cuenta que la gente en invierno pues está en casa con pulmífero, guantes y ya están. Un par de generaciones acostumbrados a... entonces no están acostumbrados al confort y poco a poco ha habido que y con otras empresas sobre todo europeas hemos ido creando la demanda y ahora la gente empieza pues a... yo creo que también ha influido la política de tener un solo niño porque nosotros nos hemos dado cuenta que la gente invierte en confort en su casa cuando nace el primer bebé. Es que es inevitable, los hijos marcan mucho, ¿verdad? Luego también nos hemos dado cuenta que hay otros perfiles de clientes que son chinos que han vivido en el extranjero y vuelven a China. Claro, se han acostumbrado a tener calificación en casa y cuando vuelven allí... ¿Qué demonios es esto? Eso, eso. Y poco a poco hemos ido identificando y ahora ya pues es un mercado que ya tiene movimiento. No es como los primeros años porque eran bastante frustrantes. Oye, tú estás hablando, entiendas lo que voy a decir, una visión de negocio que incluso tu propia familia, tus propios socios en toda esta historia no ve, una constancia, por no decir cabezonería, que también la hay y yo que he sido empresario y soy empresario ahora la tenemos, visión, constancia y qué porcentual de improvisación entre los imprevistos hay que tener. fíjate que los dos tú eres un empresario de éxito, yo lo fui y lo que pasa es que bueno, circunstancias me llevaron al traste pero también me vino muy muy bien. ¿Qué porcentual de... aparte del esfuerzo personal que se supone como en la legión hay que tener de improvisación constante, yo creo, por mucho plan de negocio tú lo estabas diciendo, de... por mis narices sale esto adelante porque voy a ponerme a ello y por último de control de todo lo que tienes alrededor y de convencimiento y de liderazgo al fin y al cabo que era donde iba en toda esta situación. ¿Qué es lo que te parece que hay que hacer? Claro, yo creo que el ingrediente más importante del éxito es estar en el momento justo en el sitio justo. Sí. Eso, por mucho que tengas el mejor equipo, el mejor producto, tal, 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 si estás fuera de tiempo o fuera de lugar... Nada. No... Pero bueno, una vez que ya... Si eso lo tienes, hay otro ingrediente que es casi tan importante, incluso más, que es una palabra muy de moda ahora que es la resiliencia, ¿no? Bueno, pero eso... Se estudiaba en ingeniería, quiero decir, ahora lo has pasado a la empresa porque todos esos términos vienen de los americanos que rápidamente piensan muy adecuado en lo que hay que tener. Claro, o sea, lo que... un poco lo que se... para mí, desde mi punto de vista, lo que... lo que... lo que se premia en el mundo de la empresa es ser capaz de reponerse de las adversidades que siempre las hay. Tú lo has dicho, además, Lo de la habilidad a estos tiempos y a lo que haya. Sí, entonces, si tú estás convencido en lo que haces, lo haces con ilusión y lo intentas una vez, no funciona, lo intentas de otra manera, tal, 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 al final acaba saliendo. Al final acaba saliendo. Y además, hay que tomárselo con filosofía porque cuando las cosas salen mal, pues te dejan solo, qué mal te ha salido esto y cuando las cosas salen bien, tiene muchos padres, Hemos hablado ahora, sí. Qué bien lo hemos hecho. La medalla. Entonces, ahí, pues al final, pues lo que es importante es que tú estés contento con lo que tú haces y la opinión que te debe importar ya no es tanto la de los demás, sino que si lo que estás haciendo es coherente con tus valores, con cómo tú ves la vida, con cómo tú quieres vivir y si es coherente y a ti te haces feliz, pues sigue para adelante. Hemos hablado precisamente de eso, de valores, hace un rato, que hablábamos del cambio profundo que se ha producido en la empresa, en la empresa grande, en la empresa media, en la empresa pequeña, de la negociación, hay un, que eso lo habrás leído tú también, cómo negociar con un HP de Harvard, ¿verdad? Que es de lo más curioso y lo importante que es a día de hoy saber negociar con unas personas que han cambiado, han cambiado las ganas de sobrevivir, que lo hablábamos también en un momento determinado, hace que la gente llegue al insulto personal, o sea, una cosa brusquísima, y que te llamen dos días después, tres días después o dos meses después, como si no hubiera pasado nada, perdonándote la vida y volviendo a empezar, algo que, bajo mis valores, que tú lo acabas de mencionar, es muy complicado y sobre los tíos también, ¿no? El cambio que se ha producido en el tejido industrial y profesional y empresarial en España y en todo el mundo, pero básicamente en España, ¿verdad? Un cambio en negociaciones, Sí, yo creo, hombre, que los momentos de crisis sacan lo peor de cada uno, ¿no? Sí, sí, la bestia que lleva para el otro. Tú lo decías. Entonces, ahí, claro, hay que desarrollar la habilidad de tratar con personas difíciles, porque muchas veces tienes que tratar con personas difíciles y, o sea, es muy, es como muy fácil decir, bueno, pues el difícil me lo quito de encima, retorcido, no hago nada con él. Hay veces que no puedes, porque puedes tener un jefe difícil, un cliente rentable difícil, un, alguien que, un empleado que te sea, que aporte valor a la empresa y sea difícil. Entonces, yo creo que una de las habilidades del directivo es tratar con gente difícil. O sea, no vale, o sea, esto es como el toreo. Sí, sí, tú tienes que matar al toro, aunque el toro te mire mal, tú tienes que saber si entra por el lado izquierdo o por el derecho, por el pitón derecho o el izquierdo, tal, y tienes que estar ahí buscando la manera de torear ese toro. Sí. Pues con el mundo actual, en el mundo actual, pues un poco toca torear a gente difícil también. Y lo tienes que hacer con espíritu deportivo. Bueno, eso, la elegancia que has tenido ahí es muy buena, el espíritu deportivo, la he cantado además. Hay de todo, que eso lo sabemos y a veces hay que tomar una decisión. hay ciertas cosas que son intolerables. Entonces, cuando ya nos movemos en los límites de lo intolerable, mejor es cortar y ya está. Y desaparecer. o sea, si hay gente que no te aporta nada más que problemas, sí, o sea, se corta y ya está. No queda otra, no queda otra. Y además te duele más a ti que a ellos, normalmente, Sí, sí, sí. Porque nosotros tenemos eso, los valores. Es que has estado... ¿Habrá valores en el futuro? Es una de las cosas que yo no tengo claro, fíjate, eh. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que en España la... Tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Aunque yo creo que era un amuno el que decía si hablaban de España, seguro que es español, ¿eh? Pero yo creo que en España tenemos grandes valores como la... O sea, grandes atributos como la familia o el... de una forma... Somos justos, somos un pueblo solidario, o sea, después de haber sufrido de los peores ataques terroristas de la historia, pues aquí no ha triunfado ningún partido xenófobo, ni somos anti-semi, anti-musulmanes, ni nada de eso, ¿no? O sea, es un país que tiene muchos... muchos aspectos positivos. Entonces, yo sí, yo soy optimista en eso. ¿Lo dice un sudaca de adopción, que mi mujer me ha llevado hacia el mundo colombiano? Ya me había llevado 20 años atrás, 15 años atrás el trabajo, ¿no? Pero aquí no se ve, puntualmente se ve, ¿no? No voy a entrar en el mundo catalán, eso lo dejamos para otro lado. Eso es muy complejo. Se solucionará también, seguro, seguro. Yo creo que habrá solución, habrá solución. Ya están reculando y eso, bueno. Oye, vamos a hacer una pequeña parada si te parece y hablemos de hacia dónde va tu empresa, hacia dónde vas tú. Somos maduros con mucha experiencia, no voy a decir la edad, no la voy a decir, y menos la de él, que es mucho más joven que yo además. Y tenemos una experiencia personal que no hay más que el presente, las cosas como son, pero hacia dónde va la empresa, hacia dónde vas tú, hacia dónde va el futuro, cómo ves la situación de España, de Europa y del mundo. Yo creo que es bueno que hablemos de eso, ¿te parece? Muy bien. Y el toque de Japón, que ese me lo has dejado todavía sin contar, que me lo has contado antes de empezar, ¿ok? Lamentable. Volvemos ahora mismo y miren, les voy a recordar una cosa, Cabanillas es un campo buenísimo, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Este señor y yo hemos estado en ello hoy y nos ha encantado. No hemos jugado bien, ¿eh? Pero mire, lo han dicho, lo ha hecho él, nada más empezar, quiero volver. Es verdad, ¿verdad? Cierto. Es así, o sea, es un campo. Fantástico campo, muy bien mantenido, muy interesante el diseño, muy bonito, muy bonito. Muy bonito, merece la pena, merece la pena, se lo recomiendo. Escuchen la recomendación que tenemos que seguro que les va a encantar. Y una cosa, no se olviden de leer la revista Soy Golfista de este mes que les va a apasionar, ya lo verán. Hay un tipo ahí, Mariano Puerta, que hace un artículo que no les va a gustar tanto, pero bueno, lo van a soportar y a lo mejor sacan alguna conclusión. Cuídense, volvemos ya, 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 ya mismo, chao. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. De vuelta, aquí estamos de vuelta, me dejé Japón atrás, él me lo ha recordado que ha sido culpa mía, en la segunda parte no hemos vuelto. Me apasionaba el mundo chino, el tema de cómo ha sacado adelante pero el tema de Japón que yo lo recordaba, tienes una historia, toda una historia, o sea, yo recuerdo que te conocí poco después y la historia de Japón es que te vas allí. Oye, ¿hay que sacar adelante este mercado japonés? Sí, un poco, como te comentaba antes, al poco tiempo de empezar a trabajar, pues conocimos en una feria en Alemania a una empresa japonesa que era del grupo Casio. Se interesó por uno de nuestros productos y nos vino a España a visitar, nos pidió una serie de cambios, nos hizo una auditoría y un primer pedido muy interesante para la época. Estamos hablando del año 94, 95, y era del orden de un millón de dólares de aquel entonces, que era un pedido... Era mucho más dinero que ahora. sí, sí. Entonces, pues aquello que parecía una historia de éxito, al año siguiente, pues nada, no repetían. No repetían, tal, la comunicación con esta empresa era como muy complicada, no sabían si estaban contentos, si no estaban contentos, si lo habían vendido, si no lo habían vendido, si el producto le había dado problemas, si no le había problemas. Yo me fui a visitarles, en una semana allí, pues nada, me recibieron como una semana que estuve, porque claro, y a Japón no te puedes ir un día. No, claro. Y al final, pues me recibieron un par de días, no me acabé enterando bien, y me pareció un país apasionante, pero me quedé con el mal sabor de boca que no habíamos sabido gestionar la oportunidad en Japón, porque parecía que no querían seguir, pero tampoco sabíamos por qué, tal. Y estando así las cosas, vi un anuncio en el periódico que en la Comunidad de Comunidad Europea tenía unas becas para pequeña y mediana empresa europea interesada en exportar a Japón. Y entonces me apunté sin muchas esperanzas, porque me imaginé que ahí se apuntaría mucha gente, de hecho no lo dije ni en casa, y mi sorpresa... No lo habías dicho ni en casa. No, ni en casa. Y mi sorpresa fue pues que me llamaron, me entrevistaron, me mandaron a Bruselas a hacer un examen, tal cual, y todo aquello salió bien y acabé viéndome a Japón una temporada para aprender pues un poco cultura japonesa, nociones básicas de idioma y sobre todo hacías un plan de marketing para introducir tus productos en Japón. Qué bueno, ¿no? Como consecuencia de eso, de los meses que pasé allí y tal, igual, aparte de tener unas vivencias muy interesantes que yo creo que me sirvieron en aquel momento de mi vida pues para formar mi personalidad y conocer Asia que por aquel entonces era bastante desconocida para mí. aparte del tema personal desarrollamos, tuvimos un... contactamos con un distribuidor que luego enlazamos con otro y hemos tenido pues hasta que el último distribuidor se ha jubilado, hemos tenido 20 años de venta en Japón. Era un producto portátil de calefacción que estaba dominado ese mercado por los chinos de bajo coste y en Japón pues apreciaban la calidad, apreciaban el producto hecho en Europa y hemos tenido 20 años muy buenos en Japón. 20 años, complicado, ¿eh? Sí, sí. Luego en el mundo de la exportación al final nosotros llegamos a un momento que estábamos como en 25 mercados y en ninguno de ellos éramos especialmente fuertes. Entonces nos dimos cuenta que éramos pues que quizá era mejor pararse un poco y elegir un mercado y hacer una inversión importante y tener una penetración o sea, convertirnos uno de los tres primeros del mercado. Sí, es difícil. Entonces hicimos eso en el año 2010 en Inglaterra. Abandonamos un poco, no abandonamos, pero dejamos de invertir en el resto del mercado y nos concentramos en desarrollar el mercado inglés. Y como consecuencia de ellos Inglaterra ahora es el 30, casi el 40% de nuestras ventas. Fíjate, 40%. 40% de nuestras ventas es Inglaterra y además no solo el 40% de nuestras ventas sino que yo diría que el 60% de nuestros beneficios vienen de Inglaterra ya que, bueno, pues ahí las condiciones de mercado están mejor que en España o en Francia o en Portugal que son otros mercados que hay un 21% de oyentes ingleses. Te lo digo porque te van a apretar ahora en los precios. Bueno, espero que no entiendan el español estos clientes ingleses. No, pero es curioso que está ahí tu beneficio y está... ¿Dónde está tu futuro? Bueno, yo, nosotros ahora la semana pasada Haberland estuvimos exponiendo en la feria Batimat de París que hacía muchos años que ahí íbamos. Y ha sido un éxito. Ha sido un éxito. Creo que, como decíamos antes, tenemos uno de los ingredientes principales para que salga bien. Creo que estábamos en el momento justo en el sitio justo. Un estado muy bonito, yo lo vi en fotos. Y además lanzamos una nueva tecnología que ha gustado mucho en el mercado francés. El mercado francés es un mercado muy maduro de calefacción pero quizás sea el mercado más educado de calefacción eléctrica. El 51% del mercado europeo en valor de calefacción eléctrica es Francia. España representa un 8, Inglaterra representa un 14, Alemania representa un 7, pero solo Francia es el 51. Es el 51 sobre todo por su política nuclear. Ellos, Francia es un país eminentemente eléctrico porque produce en la mayoría de su electricidad vía nuclear, entonces tiene una producción eléctrica muy barata y el 70% de los hogares franceses utilizan calefacción eléctrica como sistema de calefacción. Entonces, es muy común hablar con un francés de a pie y conozca muy bien la calefacción eléctrica porque es probable que haya estado usando calefacción eléctrica en todas las casas donde ha vivido. Entonces, bueno, creemos que ahora nuestros próximos 4 o 5 años vamos a seguir invirtiendo fuerte en Inglaterra pero ya estamos en fase de estabilización y nuestro mayor mercado donde vamos a apostar más fuerte es en Francia. ¿Y habíais ido a Francia? Habíamos ido, habíamos vuelto y ahora creemos que es el momento de volver a atacarlo. Es un mercado que hay que coger evidentemente de líderes de todo lo que es calefacción en Europa, lo que tú estabas diciendo con un montón de marcas y de posibilidades. Claro, en Francia te enfrentas con las empresas más grandes de Europa de calefacción eléctrica. Hasta ahora te enfrentabas en desigualdad de condiciones porque las normas francesas no son las mismas que las normas europeas. Ellos utilizaban unas normas especiales que creaban estas grandes empresas para proteger su mercado. Ahora mismo con la entrada en vigor de la nueva normativa de codiseño el 1 de enero del 2018 las normas se normalizan y ya todos jugamos con las mismas reglas. Algo complicado hasta ahora, efectivamente. Y entonces ahora es el momento de volver a atacarlo porque ahora estás en igualdad de condiciones. Hace unos años era jugar al fútbol con un árbitro local que te iba a expulsar a tres jugadores en el minuto uno sin saber por qué y cuando entrabas al campo el marcador ya iba 10 a 0. Antiguamente era mucho más complicado que ahora y ahora creo que va a ser mucho más equitativo el competir en Francia. Yo creo que ahí está una parte de tu futuro tú lo estás diciendo otra parte está en Inglaterra pero ¿hacia dónde va Haberland y hacia dónde va Marsal Industrial? ¿Se va a concentrar como siempre en la calefacción eléctrica en la calefacción en líneas generales porque también tenéis estufas de pellet y... Sí, nuestra... El core del negocio es el núcleo del negocio queremos que siga siendo la calefacción eléctrica porque creemos que el futuro es eléctrico. Si nosotros hablamos del coche del futuro a nadie se le viene a la cabeza un coche de gas ni de gasolina ni de gasoil se le viene a todo el mundo un coche eléctrico Entonces la energía del futuro va a ser eléctrica la Tierra recibe 10.000 veces más energía por radiación eléctrica de la que es capaz de gastar Entonces la energía va a ser algo como el aire va a ser algo gratuito ¿eh? Una vez que los paneles fotovoltaicos bajen de precio que ya han bajado muchísimo Mucho, mucho En el año 70 los primeros paneles fotovoltaicos que se montaron para el Moon Rover que mandamos a la Luna pues costaron creo que como 3.000 dólares el vatio de paneles ¿no? Y ahora creo que está a uno y pico Si nosotros vemos el precio del barril del petróleo en el 70 y lo comparamos con el barril del petróleo ahora mismo pues creo que en el 70 el barril de petróleo estaba centavos y ahora está por encima de los 60 70 dólares Entonces igual que el petróleo o las energías fósiles ha sido un modelo de negocio decreciente el tema fotovoltaico es creciente O sea tú desde que cuando tú tienes un pozo de petróleo y sacas el primer litro ese pozo ya vale menos sin embargo tú tienes unos paneles fotovoltaicos una vez que has pagado los paneles la instalación tal 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 el coste marginal de producir un kilovatio más es cero Nada Y además los paneles aquellos que se pusieron en el Moon Rover se pensaba que en las condiciones extremas de la Luna iban a durar 6 meses y se han acabado de romper hace 2 años o sea que han durado 18 años largos Entonces Sorpresa ¿no? Claro, claro fue una sorpresa y los paneles actuales son mucho más resistentes que los que iban en aquel coche Entonces yo creo que el futuro estoy convencido que será eléctrico Espero que me pille trabajando todavía Sí, yo estoy seguro que sí Hablaba al principio de eso yo creo que vamos a seguir trabajando que si nos reparan adecuadamente yo creo que seguiremos incluso hasta en primera línea pero bueno esa es una historia que ya contaremos más adelante y ya hablaremos La empresa va a continuar por ahí ¿Ha pensado la posibilidad de entrar en otros mundos en otras historias en otras inversiones? ¿O ya bastante tenéis como para focalizarlos ahí? Sí, yo creo que Pues tú eres un tío valiente Sí, no pero Pero Yo creo que es en un sector gana dinero el primero, el segundo y el tercero empata Sí Entonces mejor ser muy bueno en algo hacer algo muy bien que hacer 40 cosas regular Entonces de momento estamos en la fase en la fase de hacer algo muy bien Entonces queremos ser la empresa de referencia de la calefacción eléctrica En la actualidad hacemos aparatos que son muy eficientes en términos de consumo de energía ¿Por qué? Pues porque utilizamos la última tecnología Nuestros aparatos tienen detectores de presencia que observan cuando utilizas la habitación y generan un programa Genial, claro Para que cuando la habitación esté vacía tú no estés desperdiciando energía y que cuando tú estés allí tengas una temperatura de confort y con nuestro sistema el 100% de los aparatos que ponemos en el mercado son programables autoprogramables Entonces esto está siendo un éxito a nivel usuario porque es el aparato más fácil del mercado En programar porque no hay que programar lo único que tienes que hacer es enchufarlo y vivir Y el aparato se ajusta a tu forma de vida se ajusta a tu forma de vida y te proporciona confort con el mínimo consumo posible Somos la única empresa que hace eso y está siendo bastante éxito ¿Idea tuya? Fue idea Sí, la verdad es que fue gracias eso fue algo que conocí en el MIT MIT siempre está bastante más avanzado que el resto en casi todos los sectores tiene algo puntero que ha hecho ¿no? Entonces conocí una serie de personas allí pues que me dieron esta idea me dieron la idea del tema de la autoprogramación porque hasta ahora nuestro sector había habido empresas que habían tenido un éxito efímero pero intenso durante unos años abusando del overpromising ¿no? o sea de decían pues aparatos que consumen poco pues con unas por arte de magia ¿no? porque utilizan un gel desarrollado por la NASA en Francia y ni la NASA está en Francia ni hace geles ni historias de vinagre ¿no? pero colaba 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 o sea el primer año engañaron a mucha gente y dañaron el nombre del producto ¿no? entonces nosotros eso del overpromising no nos gusta queremos hacer productos eficientes pero sin hacer milagros la única la mayor eficiencia o sea un kilovatio una resistencia eléctrica tiene un consumo constante en el tiempo entonces lo que hay que hacer es reducir el número de horas ¿cómo se reduce el número de horas? programando la programación es muy complicada es pesada pues vamos a hacer un aparato que se programe a sí mismo que hasta un ciego pueda programarlo y el nuestro lo programa hasta un ciego de hecho le hemos puesto todas las teclas en Braille ¿ah sí? para que sí 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 tenemos ahí un acuerdo con la con la ONCE inglesa y le gustó mucho la idea y nos están apoyando en eso y estamos sí sí tienen ellos están subvencionando aparatos para personas con problemas de visión bueno y la calefacción eléctrica lo que hablábamos es principal y siempre es bien buscada pero también estáis haciendo PL y otras variantes sí el o sea si tú me preguntas ¿cuál es el mejor sistema de calefacción que hay? la respuesta es depende ¿sabes? porque al final nosotros no tenemos sistemas únicos depende del uso que le vayas a dar tú tienes una solución donde estés nosotros lo que intentamos es dar todas las soluciones la combinación PL con calefacción eléctrica es muy buena si tú tienes vives en una zona fría y tienes un chalet una casa una 2A o un chalet individual sí el PL es fantástico para proporcionarte confort en la zona donde hagas vida te da un poquito de temperatura también al resto de las habitaciones porque una estufa de PL por ejemplo las que nosotros tenemos de 10 y 12 kilovatios pues te calientan 100 metros entonces te puede calentar toda la primera planta y te da algo de calor hacia arriba hacia los dormitorios que con un poco de aporte de calefacción eléctrica soluciona muy bien la calefacción muy bien soluciona y por un coste bastante razonable sí es una buena solución a mí me gusta mucho además la madera y el PET el PET bueno evidentemente es el futuro también ¿no? pero sí lo pasa el PET ahora mismo está muy depende mucho del precio del petróleo cuando el precio del petróleo sube las estufas de PET se venden de maravilla cuando el petróleo estos dos últimos años que ha estado muy barato se ha resentido muchísimo el mercado de las estufas de PET es curioso es curioso es curioso oye ¿por qué no hablamos en otro momento? te vienes a otro programa charlamos sería encantado Mariano ha sido un aperitivo muy agradable bueno ¿verdad? a mí me encanta me encanta tomar el aperitivo aquí porque me parece la pena sobre todo charlar más de eso de una empresa grande familiar desarrollada sufrida por ti sufrida por tu familia que también lo ha vivido pero que que eso no ha dado lugar a nada sino a todo lo contrario a un crecimiento personal y a un desarrollo personal que soy a mí me encanta hablar de ello y una visión de negocio tan amplia como la que tienes tú tú no has hablado que te metiste en un negocio de temas tecnológicos específicos hay cicatrices hay cicatrices no, no, no no es una cicatriz es aprender no, no, no es efectivamente de los errores se aprende mucho más que de los aciertos bueno, pues hablar de todo eso y hablar de golf también y a ver si jugamos previamente ya sabes que ya pero bien miren ya sabes decir coño señores que bien hemos venido como nos ha gustado ¿te parece? fantástico bueno, muchas gracias ha sido un placer señoras, señores ha sido un placer tenerlos ahí volvemos yo mañana y este señor en breve porque la verdad es que es un tío encantador una buenísima persona y sobre todo alguien con valores y con ideas de empresa que merece ser la pena escuchadas y aprendidas muchas gracias cuídense hasta el próximo programa chao te acompañamos 24 horas contigo escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos escúchenos también en la web juego-interior punto es conozco En www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales Videos, descripciones, consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Reh harmed day U spot Neu Mar Long Un точки de feino Estupendo Gracias.